Hola, ¿qué tal? ¿Qué haces? No, no, puedo. ¿Quiere que le ayude? No, yo puedo. El volumen de la espera es igual a 4 tercios de pi por RQ. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Yo, profe, quería preguntarle, ¿cuál es la probabilidad de que le haya salido la letra T? La curiosidad existe. Llegó la tengo de Coca-Cola. Hay tres autos nobles. MacBooks, iPods y 2x1 en Burger King. Juntá las tapas verdes, armá la palabra y ganá. ¡Gracias!